Muchas gracias. Aún cuando cada vez se habla más abiertamente del tema, hay personas todavía que piensan que ir a terapia es cosa de locos y de personas con enfermedades mentales. Hoy vamos a hablar de este tema con la psicoanalista Jessica Fiff. Jessy, ¿por qué es sano ir a terapia y por qué la terapia no es cosa de locos? Bueno, me parece que no buscar ayuda profesional cuando sientes que la necesitas podría ser una cosa de locos, ¿no? Y cuando hablo de terapia me refiero a un tratamiento que invita al paciente a pensarse, a conocerse, a reconocer las emociones que sientes, ¿no? Porque conocerse es la única protección que tenemos ante las diversas situaciones que nos presenta la vida. Jessy, ¿qué hace un terapeuta y quién debe ir a terapia? ¿Quién debería ir a terapia? Primero, debe ir a terapia cualquier persona que se sienta, que tenga la humildad suficiente para pedir ayuda cuando sea que lo necesite. A veces decir que la terapia, yo no estoy loco para ir a terapia o la gente que se refiere a la terapia como cuestión de locos, realmente es algo, es una manera de defenderse frente a la propia fragilidad. Ir a buscar terapia no es nada fácil. Terapia, ir a buscar terapia emocional implica reconocer que hay algo internamente nuestro que no está bien, que no nos sentimos bien y nos sentimos a veces fracasados ante eso. Y tener que presentárselo a otra persona, tener a un tercero que digamos que sea testigo de esto, puede ser bastante doloroso, avergonzante. ¿Qué debe hacer una persona si sabiendo que necesita terapia, su familia o su círculo cercano no lo apoya? O por ejemplo, ¿qué debe hacer un menor de edad si sus padres no lo envían a la terapia que él sabe que necesita? Porque eso es cosa de locos. Bueno, Flor, la verdad es que vivimos en Panamá, es un país divino que tiene muchísimas posibilidades, hay muchas cosas buenas pasando aquí, pero también tenemos algunos aspectos culturales en los que estamos un poco atrasados, ¿no? Y esperemos que este tabú o este prejuicio en el futuro ya no lo encontremos. Imagínense que la casa se te está viniendo abajo y no llames al ingeniero. Es lo mismo que pasa con las emociones, ¿no? Si algo está mal contigo, tienes que ir a buscar ayuda. Muchísimas gracias, Jesse, por hablarnos hoy de este tema. Gracias.